Seguramente, que bien tocó acá, Carlos Rodríguez ya aparece nuevamente, y una Estepa Medina, el servicio con mucha intención, la tiene Gallardo, la reacción de Memo, y bueno, vuelve a tocar a la puerta Monterrey que está jugando bien, y viene Dorlan Pavón con todo en este servicio, en el rebote todavía la tiene Monterrey, Córdoba que regresa para sacar el balón de ahí, allá se da una vuelta, sigue, 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 le pega, Ochoa que la deja ahí, Ochoa que vuelve a tapar en dos ocasiones, la segunda fue, excelente otra vez, tocó a la puerta Rayado, la primera había sido un muy buen disparo de la Jun, pero creo que ahí la deja, Memo Ochoa se había equivocado, pero... Donde Estepa Medina, que buen duelo este, que buen duelo de los dos lados, que bien salió Córdoba, el disparo, gol, gol, en América, en el rebote, El balón que alcanza a tapar allá, Marcelo Barobero, y me parece que es Fuentes el que acaba firmando la jugada, el lateral izquierdo que llega para firmar, y el América está ganando uno por cero Fíjate que la jugada la arranca muy bien, Ibargüen por izquierda, en diagonal, toca para Córdoba, pero Córdoba muy bien, controla... Otra vez Rayados, el servicio para Jansen de media vuelta, que toca de esta manera, el balón que queda, la Jun, Ochoa... El disparo como venía, la prendió Miguel Ajunio, Ochoa en una buena atajada, y ahí hay una entrada fuerte, y si... Morris se mueve Alvarado, se mueve allá, Jansen, y adónde, adónde, adónde busca, adónde busca el equipo de casa, atención, la deja ahí Ochoa en otra magnífica atajada, abajo...